Roberto Barreda Valenzuela pide a su hijo Roberto Barreda de León presentarse ante la justicia junto a sus nietos. La nota ha despertado algunas sospechas por lo tardío de la reacción de Barreda Valenzuela. Luego que Telediario diera a conocer que Roberto Barreda Valenzuela, padre de Roberto Barreda de León, no fijaba su postura en torno a la desaparición de su nuera, Cristina Ciecaviza, hoy sorpresivamente emite un comunicado de prensa en el cual indica que se ha abstenido de expresarse pues son las autoridades judiciales las únicas que deben dictar sentencia, absolver o condenar a un acusado. Primero, el día 11 de julio del año en curso regresaba su esposa Beatriz Ofelia y él a Guatemala, es decir, cinco días después de ocurrida la desaparición. Aclara que ignoran el paradero de la familia Barreda Ciecaviza, que para ellos Cristina siempre ha sido y será su hija y la madre de sus nietos. Segundo, la trayectoria de su esposa y la de él ha sido de trabajo honrado, comportamiento social intachable y que nunca han cometido delito alguno. Tercero, también expresa que su familia ha estado viviendo un infierno por la desaparición de la familia Barreda Ciecaviza, lo que los hace compartir con la familia Ciecaviza Molina y toda la sociedad guatemalteca, una causa común en la investigación de la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Cuarto, solicita a Roberto Barreda que se presente junto a sus hijos para que sean las autoridades competentes las que con base en una investigación fundada esclarezca los hechos y hagan valer la justicia. Por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual.